El Nacimiento de una Amistad El Nacimiento de una Lucha A la burguesía le gusta hablar de libertad, pero solo para ellos, no para vosotros. Los sentís en vuestras propias carnes. El señor Naylor posee fundición a Sainz. Contrata a mucha gente, incluso a niños. Así actúa la sociedad. La sociedad no es usted. ¡Nos asesinan! ¡Haremos igualdad! La igualdad, la seguridad colectiva, no nos afecta por igual a todos. Son ideas abstractas. Son derechos. ¡Viva la anarquía! Veo que le gusta la confrontación. O al menos el debate. Más bien la contradicción. Por los que piensan de verdad y por los espíritus libres. No solo estuvimos bebiendo. Publicaremos un libro. Deberías haber entregado el programa la semana pasada. Tengo una familia que alimentar. ¡Un problema que tú no tienes! No hay felicidad sin rebelión. Espero ver pronto cómo se resquebraja este mundo. Nosotros tres acabaremos con el viejo mundo. A lo mejor deberíamos ser bastantes más de tres. Querían cambiar la sociedad. Necesitamos hombres de verdad, no intelectuales. Sí, pero querrá extender sus ideas. Pónganos a prueba. El nacimiento de una revolución. ¡Nosotros somos invencibles! ¡Alto! El joven Karl Marx.